1, 2, 3, ¡paro! Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, hay que parar, hay que parar, hay que parar, a Chile entero hay que parar. Las FP las impusieron por la fuerza, las votamos por la fuerza. Esa es la claridad que tiene que tener el día del pueblo. No va a ser a través de plebiscitos, a través de negociaciones, ni a través de asambleas constituyentes. Lo que va a ocurrir es que como se impuso con la fuerza a todos los compañeros y compañeras, y además se impuso en dictadura, el pueblo tiene que hacer una demostración de fuerza enorme el 4 de noviembre. Jornada de protesta nacional, paro productivo, público y territorial. Y sobre todo ese día tenemos que mostrar a la clase trabajadora con fuerza, que si no demostramos nuestro poder a los poderosos, lo que van a hacer ellos es ponernos encima sus reformas cajones. Eso es el tema. La convocatoria es organizarnos para el día 4 de noviembre, donde todas y todos tenemos que salir a la calle, que sea efectivamente un paro nacional, donde los trabajadores no puedan producir, y que los dueños del poder y la riqueza se den cuenta que nosotros no vamos a transar en eso. No queremos este sistema de pensiones, no estamos dispuestos a seguir tolerándolo, y si no es por la voluntad política del gobierno, lo haremos por la fuerza de la organización, y en la calle seguiremos organizándonos en los territorios, en los sindicatos, y copando todos los espacios que nos permitan seguir avanzando en esta demanda tan importante para nuestro pueblo. Nosotros como profesores vamos a adherir a ese paro nacional que se está convocando para el 4 de noviembre. Nosotros tenemos que dar una demostración contundente de que los trabajadores y trabajadoras de Chile, la ciudadanía, el pueblo de Chile, ya está cansado de esta estafa y de este robo que son las AFP. Yo llamo a mis compañeros, a los trabajadores y trabajadoras, haga todo lo posible para que el 4 de noviembre Chile no funcione, porque debemos expresar con toda la fuerza y la capacidad de organización que este 4 de noviembre las mayorías no queremos AFP, no envía a su hijo al colegio, bloquee camino, haga intransitable el Chile, porque lo que queremos hacer es superar este neoliberalismo y sobre todo cambiar este sistema de AFP. El 4 de noviembre a la calle todos y todas. El 4 de noviembre generalizaremos la paralización y protesta más grande de la que se tenga memoria. Debemos hacer remecer los cimientos del poder, de la corrupción. Deben saber que sus días están contados. Que sepan los chilenos y chilenas, ya no les creemos. Y que por mucho que prometan y prometan, ya no cuentan con nuestro apoyo. Las cosas cambiarán porque nosotros las haremos cambiar para beneficio de los que trabajan, para poner fin a los parásitos que abusan y que roban nuestros sueños. Adelante con todas las fuerzas de la historia, al paro del 4 de noviembre, a ganar definitivamente la historia nuestra y la hacemos nosotros. Adelante los chilenos. Adelante los chilenos. Hay que parar, hay que parar, hay que parar Aquí le entero hay que parar, hay que parar Oye, párate, 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 párate vos cabrito Hay que parar, de Arica a Magallanes hay que parar Hay que parar, aquí le entero hay que parar De la costa a la cordillera también ¡Paren! Hay que parar, hay que parar, hay que parar Oye, párate, 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 párate vos cabrón Hay que parar, de Arica a Magallanes, de la costa a la cordillera Bueno, ¿an a parar o no? ¡A parar!